Hola mis niños, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy aprenderemos sobre las relaciones de capacidad. Los invito a quedarse hasta el final del vídeo. Comencemos. La capacidad. Las medidas de capacidad se emplean para medir la cantidad de contenido líquido de un recipiente. Relaciones de capacidad. Para establecer relaciones de capacidad utilizamos expresiones como cabe más, cabe menos, hay más o hay menos. Veamos el siguiente ejemplo. La jarra tiene mayor capacidad que el vaso, porque en ella cabe más líquido. El vaso tiene menos capacidad que la jarra, porque en ella cabe menos líquido. El litro es una unidad de capacidad y se simboliza con la letra L minúscula. Con el litro, el expresamos la cantidad de líquido que hay o que cabe en un recipiente. Equivalencias entre el litro, el medio litro y el cuarto de litro. Observemos el siguiente ejemplo. Para medir líquidos utilizamos el litro. Dos medios litros equivalen a un litro. Cuatro cuartos de litro equivalen a un litro. Los invito a realizar la actividad que se encuentra en la planificación semanal. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.